Bueno, buenas noches a todos y quiero gratificar a José Antonio un momento porque el Cáritas no es una organización no gubernamental, Cáritas es la parte activa de la Iglesia, pero sí colabora con Intermonosma, con Manos Unidas y además en colaboración con Diputación y para hacer una llamada de sensibilización en torno a la situación vivida en el pueblo de África queremos hacer este manifiesto. África es un continente inmenso, diverso en gentes y paisajes y rico en recursos naturales y humanos. Sin embargo, este continente tan cercano y tan desconocido a la vez, sufre periódicamente el azote del hambre, siendo los más afectados las personas más vulnerables, como son y suelen ser siempre los niños. En el este, en la zona conocida como el pueblo de África, se está viviendo en este momento la que se considera la primera gran crisis alimentaria del siglo XXI. Este siglo en el que los avances tecnológicos nos han permitido alcanzar niveles de protección de alimentos más que suficientes para alimentar a todos los seres humanos del planeta. Sin embargo, nos presenta también estas contradicciones. Más de 13 millones de personas no tienen acceso a comida, agua potable y servicios sanitarios básicos. Una sequía prolongada ha hecho que los cultivos no den su fruto y el ganado muere, lo que ha obligado a la población a desplazarse en busca de comida. A ello se suma una situación prolongada de guerra en Somalia, que contribuye a agravar el problema. Pero estos dos factores coyunturales hay que sumarlos a una situación general que está afectando a muchos países empobrecidos. La negociación de los precios de los alimentos en mercados de futuros, el acaparamiento de tierras fértiles por parte de multinacionales y gobiernos extranjeros, el cambio climático, la compra de productos básicos para la generación de combustible y unas reglas de comercio internacional bastante injustas. Están poniendo en situación de riesgo por falta de alimento a millones de personas. Con esta campaña de ayuda al pueblo de África, a través de los cuatro proyectos a los que irá destinada la recaudación, contribuimos a paliar esta situación de emergencia en Kenia, Somalia y Etiopía. Pero es importante que nos concienciemos de las causas que la provocan, que exijamos a nuestros gobiernos que no las permitan y que como ciudadanos que consumen sepamos a hacer ver a las grandes empresas transnacionales que las personas son más importantes que las justizaciones expulsatiles y las acumulaciones de ganancias. Muchas gracias a todos y gracias por atención prestarles.